La music, el chico fresa, el feo que se burla de los lindos, pero que DMC de coraciones. Toma, toma, bullying me cogiendo, toma, toma, bullying me cogiendo, toma, toma, bullying me cogiendo, que yo eres más duro que yo, que este tú te enloqueciendo. Yo gané bullying en la casa del mayor, yo gané bullying en la casa del mayor, yo gané bullying en la casa del mayor, y le di, y le di, vueltas de burlón. Me iré bullying tú lo que no te enocrio, nunca tan menos con pollito pío pío, va que en dos segundos, con el bra que mata, cuerpo de gilcotea, el cabello de la cara, tú estás claro, que yo soy más duro que tú, tú con este pueblo no se lo que pique, no da ni más puja. Toma, es el que napea los derrotollos, hacía los siete pollos, con una baja los degollos. Dime, ¿qué es lo que él pretende? Cara de marciano, y oreja de duende. Dime, ¿qué es lo que tú pretende? Cara de marciano, y oreja de duende. Va, va, así es que yo te opaco, tú te verías él con una suave, con una brusa, y también con unos tacos. Va, va, toma, toma, y también con unos tacos. Toma, toma, bullying me cogiendo, toma, toma, bullying me cogiendo, toma, toma, bullying me cogiendo. La gente del codo, aquí se lo está y mi madre. Yo agarré a bullying en la casa del mayor. Yo agarré a bullying en la casa del mayor. Yo agarré a bullying en la casa del mayor. Y le di, y le di, porta de bolón. Fíjate burlando, fíjate burlando. Fíjate burlando, fíjate burlando. La gente puesta, aquí están interpretando. Yo sigo el pronuncié, que es lo que no tengo en UCI. Prometí cuando me peguen, nada más hago por un punto y a la gente mía. Bájale dos UCI. Dime, dime. El que tú no da para. La vuelta tuya me menea esa chapa. Mejor que la de Amara. Tengo un ritmo. Y te voy a dar con una 300 para dejar todo lo que se mueve. Tengo una para mí, que no es buena, que le llama nueve. Dale para aca pa que vea lo que se mueve. Que le llama nueve, de dale para acá pa que vea lo que se mueve. Toma, Toma. Bullying ve cogiendo. Toma, Toma, Bullying ve cogiendo. Toma, Toma. Bullying va cogiendo. Dijendo a la gente del codón a ti, ya que no te va, yo agarre a bullying en la casa del mayor. Yo agarre a bullying en la casa del mayor. Yo agarre a bullying en la casa del mayor. Y le di, y le di. Porta de Boulot. otra music el chico fresa el feo que se burla de lo lindo la fresita de este lado y lo gretti que lo que que lo que que lo que de los rios si si dale con todo y mal boom